Hola y muy buenos días a todos, soy Zex y hoy os traigo un nuevo let's play de Infamous retomándolo desde el pisito de nuestro querido amigo Cole o Cole, llámalo como quieras. De cualquier modo lo retomamos aproximadamente como lo dejamos, con la diferencia de que ya tengo casi todos los fragmentos de la esfera del rayo que hay repartidos por la ciudad. Bueno, fragmentos de la esfera del rayo en realidad no, fragmentos cargados de electricidad que nos sirven para aumentar la carga eléctrica de Cole. Ya veis que tengo un par de bolicas más arriba de lo que tenía cuando dejé el anterior vídeo. ¿Y qué os iba a decir? A ver, lo primero es que mi capturadora ya se ha puesto a joderme en el segundo vídeo, o sea que seguramente tengo que actualizar los drivers o es que está gracioseta hoy. Así que este vídeo realmente ya lo he grabado, me da una... me llena de alegría ese hecho. Puta capturadora de mierda, en serio, la odio. Le tengo un asco cogido ya, increíble. Vale, vamos a ir por partes, que os tengo que decir dos cositas. Lo primero de todo es el tema de ser bueno o ser malo. Ha ganado por paliza el ser malo. De las personas que dijeron algo, creo que fueron 15 votos para Cole malo y 15 para malo y 7 para bueno. Así que vamos a tener que rehacer ese indicador un poquito. Así que mientras avanzamos hoy iré matando gente por el camino y así pues bajaremos el nivel de karma. ¿Qué más? Misiones secundarias. Pues esto estaba un poquito más igualado, así que lo que haré será hacer generalmente una de cada tipo para enseñar cómo es y fuera. Porque luego las misiones se empiezan a repetir. Esta es una... a ver, por partes. Aquí nos van a introducir una búsqueda nueva, que serían señales con mensajes de teléfono. Y aquí nos van a introducir las misiones secundarias. Esta es la misión principal. Vamos a ir por ahora a esta de aquí, a la de las señales, que es la que nos pillaría más cerca. A ver, vamos a bajar saltando por aquí. Y por cierto que en esta misión adquiriremos un nuevo poder. Los poderes de contacto o algo así los han llamado para poder curar a la gente, atarla al suelo o curarnos a nosotros mismos, absorbiendo su energía. Recibo una interferencia extraña de una de las azoteas cercanas a usted. Necesito descubrir su origen y objeto. ¿Qué tengo que buscar? No estoy segura. Quizás algún tipo de transmisor. Llámeme cuando esté allí. Vale, por ahora vamos a ir subiendo por aquí. Y vamos a coger eso que nos mandan. Tenemos que coger tres antenitas. La última será la más chunga porque estará bastante bien protegida con unos segadores con escudo. Pero nada que Cole no pueda solucionar, ¿verdad? Hay que acordarse después de todo de tener cuidado porque esto se me ha puesto en complicado en nivel difícil. Debido a mi rendimiento en la... creo que era la segunda misión. Así que bueno, tengo que ir con cuidado. Vamos. Aparece un dispositivo de sonido portátil unido a una antena parabólica. Mire a ver si lo puede oír con su teléfono. Se oye mucho ruido. Se trata de un mensaje codificado. Yo no lo puedo decodificar. Busque a su alrededor a ver si encuentra otro. Una caída suave y ligera cual pluma. Ahora, cuando pulsemos L3, además de mostrarnos la electricidad y posibles localizaciones para trozos de tierra cargados, veremos un anillo blanco que se va cerrando en torno a una dirección, indicándonos dónde hay uno de estos dispositivos. Son bastante fáciles de encontrar porque nos lo van a marcar prácticamente desde cualquier ubicación del mapa. Así que sencillamente, con usarlo, pues ya sabremos poco más o menos dónde está. Porque se va cerrando en la dirección en la que se encuentra el dispositivo. Vamos a ver. Vamos a subir aquí arriba. No sé si saltaré lo suficiente. Parece que no. Vamos a subir ahora por aquí, por aquí, por aquí. Y dispositivo. ¿Dónde estás dispositivo? Arriba del todo. Venga. Nos queda uno con este. Si consigo cogerlo, claro. Que soy un poquito pato en este aspecto. Están bien enlazados. Estoy filtrando las señales con un programa de codificador. Ya casi lo tengo. Pero necesito otra muestra. Debe buscar más archivos. Ay, me están dando puntos de guardián. No fastidies. Pues entonces voy a tener que matar más gente ahora, ¿eh? Pero mucha más, que no quiero ser bueno. Yo soy satán. Yo, hijo del demonio. Vamos a ver ese señor que está ahí arriba. Ahora que sí que ha salido ahí encima. Antes han salido los tres junticos, pero no ahí encima. No le se puede... ¡Eh, mierda! He apuntado mal. Se puede electrificar ese agua, pero en vista de mi mala puntería, pues no. A ver, como estos no están protegidos... Bueno, uno sí que estaba protegido, pero el otro no. Venga, uno fuera. Nos queda otro. Que le he metido un señor headshot. Otro más. A ver si se suma la cabecita. Lo ideal para acabar con estos tipos suelen ser las granadicas. Si le metes una señora granada. Y los dejas completamente rotos. Pero, como todavía no las tenemos... ¡Epa! Este señor no había contado con él. Pues toma hoja de gigavatios para ti. Esto es lo otro que os quería comentar. Así la estrenamos. El poder que compré al final del anterior vídeo, la hoja de gigavatios, se activa pulsando la flecha que va hacia la derecha. En nuestra cruceta. Y nos salen ahí unas hojas súper chulas que tienen un solo uso y que van a meterle un señor cebollazo a el primer objetivo que pillemos. Muy útil. Bueno, en realidad es bastante inútil. Sobre todo jugando en difícil, pero me diréis que no queda chulo ir con estas dos ahí cargadito de electricidad. Y más cuando seamos malos, que sale todo en rojo. Porque cuando somos malos, cuando tenemos karma malo, toda la electricidad que lanza Cole se vuelve roja. Vale, ahora ya tenemos todos. Vamos a ir hacia abajo. Bueno, de hecho no. Debería valer. Estoy cargando un algoritmo desencriptado en su teléfono. Debería permitirle oír los mensajes. No pude evitar que Kessler detonase la esfera del rayo. Ese cacharro ha volado varias manzanas y ha matado a no sé cuántas personas. He encontrado la esfera del rayo en el cráter de la explosión al lado de un tipo. No sé si estaba muerto o no. No tuve tiempo de comprobarlo. Voy a esconderme. Si alguien oye esto, necesito evacuación inmediata. Inmediata, por favor, sacadme de aquí. Antes de que Kessler me encuentre. ¿Entiende algo de eso? No lo puedo creer, es John. Debe de haber utilizado puntos francos para comunicarse con sus compañeros. En cristiano. Significa que posiblemente haya más de esas cosas por la ciudad. Debería encontrar todas las que pueda. Quizás nos indiquen el lugar al que llevó la esfera del rayo. Si encuentro a Jory en la esfera, ¿podré irme, no? Conozco el trato, Cole. Quería asegurarme. Vale, pues señales misteriosas. Tus acciones te han vuelto un poco más malvado. ¡Qué bien! Ahora sí, cambio kármico. Ahora tu nivel es matón. Con el cambio correspondiente en el color de la electricidad. Ahora tenemos rayitos de color rojo. Y si os fijáis detenidamente, la chaqueta también parece que se está ensuciando. Y en el cabezón de Cole aparecen unas marcas negras. Que son la señal de que es malvado. Todos los putos personajes se acaban volviendo malos. Por cierto que Infamous 2, juego que subiré, me lo preguntasteis un par de personas en el anterior vídeo. Puede retomarlo desde la partida, digamos, con karma malo. Pero la historia va a continuar siempre desde el punto de vista del final bueno. De hecho, Infamous Second Son, que es el que va a salir para PS3... Perdón, para PS4. Ya me gustaría que saliera para PS3. Va a continuar desde el... Perdón. Va a continuar con Infamous 2 como si hubierais terminado con el final bueno. Hay dos finales, pero la precuela solo tiene en cuenta el final bueno. Un poco una putada, pero también es lógico, porque si no, el arco argumental se dispersaría mucho. En Infamous Second Son no se controla a Cole. Es otro personaje completamente nuevo. Les lo aviso por si acaso. Vamos a hacer esta misión. Vale, Moya, ¿y ahora qué? Uno de mis contactos, un electricista que se llama Brandon Carey, no ha informado anoche. Es muy importante, tiene que encontrarlo. La última vez que fue visto estaba en el callejón, frente a su posición. Creo que era aquí. No, me he ido, me he ido hacia el otro lado. Ahí encontraremos, digamos, otro nuevo poder, o pseudopoder. Y al final de la misión conseguiremos un poder en condiciones. Podremos, como bien os he dicho al principio, curar a la gente, atarlos al suelo con unas cadenitas eléctricas o absorber su energía para curarlos nosotros. Bueno, poco más o menos me sé dónde termina, así que no necesitaré buscar mucho el eco. Pero, por si acaso vais pulsando L3 y veréis por ahí la señal corriendo. Se suele ver la señal azul. ¿La veis ahí el puntico? No importa que no lo veamos, o que sé por dónde es. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, se siguen viendo las señales de las antenas. Se ven por ahí. Cada vez más lejos. Las buscaré por mi cuenta, salvo que me digáis lo contrario, claro. ¡Mierda! Conductor especial. Bueno, conductor a secas. Cole no es el único con poderes en esta ciudad. Eso sería un poco aburrido, ¿no creéis? 17 puntos por conductor derrotado. Lo rematamos y habréis notado que un impacto en la cabeza no le va a matar. Ten falta dos o tres. Por ahora sigamos al eco. Cuidado con esta gasolinera. Os recomiendo petarla antes de llegar. Porque si no, voy a joder un poquito. Como los cabrones que os van a salir ahora. Os disparen hacia la gasolinera, ¿eh? Es bastante problemático. De hecho, ya veis a mí aún así me ha dado. Pero antes a mí me ha dado de lleno. En la partida que mi capturadora... Perdón. En la partida que mi capturadora ha decidido metir. Me ha dado de lleno y me ha matado. Como me están a punto de matar ahora, vaya. Necesito un escudito ya, ¿eh? Porque era en Staying Famous donde había una habilidad que era un escudo. Creo, vaya. A ver. Ven por aquí, señor. ¿Dónde estás? Os veo. Os veo y os electrifico. Venga, perfecto. Era uno. Está en medio, señor peatón. No te olvides de una cosa. Soy un terrorista. Soy malote. Así que no voy a tener compasión contigo, señor peatón. Lo siento mucho. Pero no hay lugar para la compasión en esta ciudad. Vamos a recargarnos un poquito con la electricidad de la batería de los coches. Y seguimos siguiendo al eco. Nos va a llevar ahora hacia una zona con bastantes baterías. De hecho, nos va a llevar a la central de energía de este barrio. Del distrito de Neón. ¿Qué pasa? Los federales, tío. Eso pasa. Vigilan todos tus movimientos. Incluso he visto a uno vigilando la azotea. Estaba apoyado contra un muro ahí abajo. Comiendo una manzana. Diré. ¿De dónde ha sacado algo así? Ni idea. Pero si queremos salir de aquí. Así van a ser las cosas. Venga, tío. No seas idiota. Te exprimirán al máximo. Pero cuando dejas de ser útil. Ven. Desaparecerás. Coño. ¿Cuánto alcance tiene esto? Tanta teoría de la conspiración te ha reblandecido el cerebro. No sabía que tuviera tantísimo alcance. ¡Ah! ¡Mierda, mierda! ¡Me cago en...! Pillado ahí entre todos, hijos de fruti. Sí que es chungo, ¿eh? Un difícil. Lo que pasa es que como todavía no tenemos muchos ataques, no podemos abusar, por ejemplo, de las granadas o de los misiles teledirigidos. Bueno, teledirigidos no. Me da por decir que son teledirigidos, aunque no lo sean. ¡Ah! Me matan. Necesito granadas ya. Las granadas son muy... ¡Pero bueno! ¿Por qué explota eso? Aunque no os lo creáis, me han matado ya siete veces. No sé cómo se me está resistiendo esto tanto. Bueno, sí que lo sé. Son por las putas cosas que explotan. Y la mierda esa que me lanzan aquí. Que también va hacia nosotros siempre. Creía que iba en dirección recta, pero no. Va siempre siguiendo una dirección. Encima, como hay un huevo de putos segadores aquí, están dando por el culo. Vale, parece que esta vez ya está. Ya ha matado al conductor. Ya no debería tener tantos problemas. Así me cago en la puta de oros. Ahora sí. Ahora sí. Ya está. Con dos no debería tener problemas. Ahora sí es verdad. Quedan dos. Este está muerto. Ya. Cuidado con esos puentes que se caen. Y queda uno que vamos a matar ahora. Me cago en la puta. Qué mal lo he pasado. Es siete muertes. Os lo estoy diciendo porque seguramente habré saltado un par. Porque si no, esto iba a ser muy aburrido. Vamos a ver. Uy. Esto se ha roto. Vale. Fuera. Ya huele a leche, macho. Por fin. ¡Ay! Que queda uno. Tus muelas. Así te lo digo. Cabrón. No por culo. Coño ya. Tenemos ahí un señor. Es completamente inmortal. Porque va a explotar. Y nos va a dejar sin electricidad media ciudad. ¿Qué demonios ha pasado? Neon se acaba de crear a oscuras. Es porque uno de esos locos ha volado una subestación entera. Dios. Duele el cerebro. Su cuerpo debe de estar reaccionando a la falta de electricidad. Va a tener que prepararse y dar con Karai. Si no restablecemos el flujo eléctrico, los segadores serán imparables. Pues dejamos sin electricidad los coches. Oye. Vamos a entrar aquí. Y obtendremos el primer poder en breves momentos. En cuanto lleguemos ahí. He seguido eléctrico hasta las alcantarillas. Conseguiremos un poder. Los segadores necesitarían la ayuda de Karai para desconectar el transformador lineal subterráneo. Observamos de aquí. El transformador y descubrir el forma de volver a activarlo. Y restablecemos. No podía haberlo dicho antes. Vamos a curarle. A este hay que curarle por huevos. Si no, no nos abre la puerta. No os preocupéis que luego podéis compensar esa buena acción si queréis seguir siendo malos. Así. Por poner un ejemplo, vaya. ¿Qué pasa ahora? Gilipollas. Hay que cerrar la puerta para mí. Muere. He dicho. La verdad es que subir el karma malvado es infinitamente más sencillo que subir el bueno, ¿eh? Pero infinitamente más fácil, vaya. Tenemos aquí un par de segadores. Podéis o dejarlos encadenados o matarlos. O sea, que no sé por qué no me deja hacerles la succión, vaya. ¡Hostia, tú! O sea, se les puede coger, dejar aquí atados y luego matar. ¡Qué chulo! ¡Mola mucho! Tú estás viva. No te resorzas. Te lo recomiendo encarecidamente. También estás viva. No sabéis fingir muerte, ¿eh? De verdad. ¿Tú qué haces? ¿Qué haces? O sea, te va a dar igual. Si no paras de moverte, te voy a ver. Te voy a ver. Y si te mueves, te mato. Tú estás que te quieres mover. Estás ahí, ahí. Voy a dejar porque finges muerte bien. Venga, vamos a seguir. Vamos a subir arriba. Se mueve uno más rápido. Subimos por aquí. Y un señor ahí. Vamos a ahorrarle sufrimiento. Y seguimos por aquí. Tris acaba de pasar por aquí y se ha llevado algunas cosas. Apenas podía dirigirme la palabra. Y cuando te mencioné a vos, casi le di un hábito. Cree que maté a su hermana. Te llevas más con patrilla en esa paquete con pies. Una bomba. Me he hecho tiene suerte en estar vivo. Al final me entenderá. Bueno, no esperes, milagros. Nos vemos. Perfecto, vamos. Hay aquí uno. Vamos a... Ahí va, me he equivocado. Quería succionarle, pero me he equivocado por completo. Así que no lo succionamos. A este sí. A este sí que le vamos a succionar. Un besito, guapo. Bueno, en realidad solo das a la mano, pero no importa. Sigamos. Mierda. Anda, pues hemos sobrevivido. ¿Qué cosas? No me acordaba de que esto estaba por aquí. Pero bueno, mejor para nosotros. Mejor para nosotros. Obviamente, con respecto a la historia, el hecho de ser malvados va a... Perdón, va a modificar bastante la historia, ¿no? Sobre todo con respecto a Triss. Es lo mismo ser buenos y ser malos. Y obviamente la historia cambiará para mal para Cole. Pero no os daré detalles. No os quiero hacer spoilers obvios del juego. Me hace gracia porque el señor es súper articulado, ¿no? Es muy rígido el movimiento. Pero eso no cambia el hecho de que tengo que entrar ahí. Puedo freírle y abrir la puerta. O decirle que su mujer ha muerto. Y ver si así se retira. En lo personal, a mí me parece más buena acción matarle sin decirle que su esposa ha muerto. Así no sufre. En lugar de decirle, no, tu esposa ha muerto. Quita, gilipollas, ¿no? Pues se le mata y así no sufre. Y se cree que su esposa está viva. Pero por algún motivo extraño lo consideran como la acción mala. Y nosotros somos malos. Así que, full malos. Me va a dar igual que la acción no sea... Coño, que a lo mejor luego se te remuerda un poquito la conciencia, ¿no? Por haber matado a este hombre, pero... Es lo que hay. Dijimos que íbamos a ser malos y así lo será. Ahora ya no hay vuelta de hoja, ¿eh? Ahora ya que nadie me diga, uy, es que bueno, no está tan bien ser malo. Sé bueno. No, 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 no. Ahora todo el mundo... Bueno, todo el mundo no, pero yo voy a ser malo. Venga, cargamos la estación. A tope de malo. Mardad absoluta. Ahora las luces tendrían que ser rojas en la ciudad para... Más maldad. Eso molaría mucho. Perfecto. Y vamos a hacer ahora la tercera misión que nos quedaría de la primera ronda que nos dan, que creo que era por aquí atrás. Parece que la electricidad ha vuelto a Norwich, pero hay otras tres subestaciones que siguen apagadas. Las marcaré en su GPS cuando las localice. Está a la mitad, pero nos falta la otra mitad. Esta zona es ahora enemiga. Ahora cuando desbloqueemos las misiones secundarias podremos ir haciendo misiones de todo tipo para ir desbloqueando la ciudad y que no salgan tantos enemigos. Yo esto no recomiendo hacerlo al principio del juego por una sencilla razón. Podéis desbloquear unas ciertas zonas para estar tranquilos ahí, pero pensad que si dejáis muy pocos enemigos no vais a tener método alguno para subir de nivel. O sea, sigue habiendo zonas con enemigos, por ejemplo las zonas donde se derrotan a jefes de la historia y tal, pero no va a haber enemigos en mitad de la calle y vais a perder mucha experiencia. Entonces, salvo a lo mejor un par de zonas, os recomiendo encarecidamente, si es la primera vez que jugáis, que os dejéis un par de zonas sin... Perdón, que os dejéis un par de zonas con enemigos para poder subir de nivel, porque si no luego conseguir todas las habilidades es un... Perdón, hostia que mal estoy hoy, me está atrevando mucho la lengua. Es un verdadero marrón si no conseguir todo. A ver, a ver, a ver... ¿Qué mejoras tenemos? Reducción de daño me va a venir como anillo al dedo. Esta no me la puedo comprar, una lástima. Me quedaría absorción eléctrica, creo que aumenta la velocidad. Eso está también muy bien. Esto ya lo tenemos, no podemos mejorarlo. Y esto sencillamente mejora más el daño cuerpo a cuerpo. Me voy a esperar para mejorar las granadas y demás poderes, ¿vale? Así que voy a guardar bastantes PE. Vamos a coger esto. No sé cuánto tiempo pasé atado a esa silla. Al menos un par de horas. Al final me quitaron la bolsa y vi a un hombre gigantesco delante de mí. Debía de medir más de dos metros y pesar 180 kilos. Me dijo que me iba a pegar. Y que si quería que parase debía detenerlo con la mente. Después me dio un puñetazo en la cara. Qué simpáticos ellos. Urgencia médica. Me acaba de llamar un médico de urgencias de su zona. Los segadores han provocado una avalancha en su hospital de campaña y necesita ayuda. No puedo resolver los problemas de todo el mundo, Moya. Tal vez no. Pero si le ayuda, quizás le devuelva el favor. O quizás no. En realidad sí. Al desbloquear los diferentes centros clínicos y de urgencias vamos a tener más puntos donde reapareceremos cuando muramos. En este caso desbloquearemos este hospital de aquí. Y así tendremos dos puntos donde reaparecer. Nuestra casita con Cole y el centro médico por aquí. Suele haber unos 4 o 5 por cada zona. Puntos de control. Bueno, 4 o 5 igual son 3 o 4 porque hay 15 misiones de marvado y... De secundarias hablo. Y luego no sé si hay alguna más extra. No lo sé, no lo sé. Vamos a hablar por ahora con este señor y a ver qué nos cuenta. Con su voz de niño de 15 años. Tiene voz de niño de 15 años. Bueno, quizás 16, 17. Pero en cualquier caso no parece un adulto ni mucho menos un viejo con bigote. Debe sonar un poquito más carrasposo. Esto con granadas sería algo así como ultra fácil. Pero todavía no las tenemos. Creo que es una de las próximas. Creo que es de hecho la próxima mejora. Por eso espero. Perfecto. ¿Queda algún oído? Ah, sí quedan arriba un par. Las granadas, los misiles, mejoras que vienen muy bien a la hora de derrotar a grandes grupos de enemigos. A ver. Hijo de puta. Joder, es que ahora le metería una granada acá. Me quedaría como Dios. Vamos a subir. Vamos a meterle con la hoja de gigavatios y fuera. Perfecto. Zona liberada de enemigos. Vale, ideal. Ya, lo sé, ya. A ver si nos hablamos ya. Por aquí hay otras personas que necesitan ayuda. Esté atento. Vale, perfecto. Pues, eh... Coño, pero salís ya uno. Putas misiones secundarias de mierda. Ahora. A ver, tenemos por aquí una misión principal. Terreno elevado. Dos misiones buenas. Tres buenas. Y tres malas. Si completamos esta mala, se anula la buena. Y viceversa. Antes he completado esta mala. Disturbios. Que esencialmente es un tipo que nos dice que los policías se están agrupando para atacarnos. Y cuando habla de agruparse está hablando de unos 20 o 30 policías. Antes la he hecho. La he conseguido hacer sin morir. No como me ha pasado antes con los putos segadores. Pero sí que me ha costado un poquito. Así que la vamos a dejar por ahora. No voy a hacer ninguna misión secundaria. Y vamos a seguir todavía con las principales. Por sorprendente que parezca. Las principales van a ser siempre de color azul. Y por azul no entiendo amarillo relleno de azul. Sino azul a fuego. Me faltan pilas. Yo te lo digo, señor. Necesito tu energía. Dámela. Le meto un poquito en la tierra. Y me voy. Vamos por aquí. Aquí arriba aunque vamos a tener a este hijo de puta que nos va a dar por del saco. Ahí. Venga. Vamos a subir por aquí. Y vamos a seguir con las misiones secundarias. A ver si pronto desbloqueamos la luz en la segunda mitad de Neon. Para conseguir algún poder más. Vamos pues. Qué remedio. Le cuesta cargarse. Bien. Ahora tiene que devolver la electricidad a esta sección de Neon. El GPS me indicará por dónde ir, pero tengo cuidado. Hay muchos segadores operando en la zona. Ah. Esos tipos me van a masacrar. Apenas puedo ver. Y recargar esa torre me ha dejado seco. Vaya por alto y procura evitarlos. Si tiene que luchar. Usa ir a integradores de la emergencia. Debe de haber algunos en los tejados. Va a hacer que me maten. A ver si me ha fijado en las alcantarillas. Ay coño. Que ha empezado ya la misión. Creía que nos iban a dar una misión. Pero no. Pues vamos a ir a recargar esta zona. Oye. Así conseguimos más poderes. El vídeo va a ser un poquito largo. Pero no importa. ¿Verdad? Al menos a mí no me importa demasiado. Por cierto. Me he olvidado de deciros que tengo una buena noticia para vosotros. Si señor. Tengo una buena noticia. Algo que muchos me pidieron. Que estaba dubitativo. Pero que al final pues he sucumbido a la puta tentación. Y es que voy a jugar a Batman Arkham Origins. Ya lo tengo precomprado por Steam. Y va a caer echando hostias. ¿Por qué está marcada esa posición? Va a caer echando hostias porque sale a la venta el próximo viernes. El día 25. Ya lo tengo precomprado. Así que desde ese día podré jugarlo. Estaba dubitativo. Porque el juego no me da demasiada confianza. Le voy a dar la oportunidad. Pues porque al final he decidido no cambiarme de móvil. Estaba ahorrando. Llevo mucho tiempo ahorrando para el teléfono móvil. Pero 700 euros son muchos euros por un teléfono móvil. Considerando los ingresos que tengo ya ahora en general. Entre propinas y pitos y flautas. Y lo que me salgo yo por ahí. Así que pues he decidido en su lugar invertirlo en Batman Arkham City. Perdón. En Arkham Origins. Y en comprarme una tarjeta gráfica nueva para poder jugarlo a tope. Porque por supuesto al igual que hice con City y con Asylum. Lo voy a jugar en ordenador. Y quiero jugarlo al máximo. Como la tarjeta gráfica que se recomienda es la que yo tengo. Para ir con unos gráficos medios tirando abajo. He dicho pues ya está. No puedo seguir así. Y me voy a comprar una tarjeta gráfica nueva. La que yo tengo actualmente es bastante decente. De hecho los juegos me funcionan sin ningún problema. Pero claro ya pues si me piden la mía para tener unos gráficos mínimos. Pues como que ya no da tanta confianza ¿verdad? Yo tengo una GTX 560 Ti. Tarjeta gráfica muy buena. Me la compré hace dos años por unos 200 euros. Y bueno me ha funcionado muy bien hasta ahora. Y de hecho yo creo que va a seguir haciéndolo durante mucho tiempo. Pero como quiero jugar al máximo. Más que nada por vosotros en gran medida. Y por mí también obviamente. Pues me voy a comprar una 770. Una 770 de 4 gigas de memoria. Bastante heavy. Había aquí un... No, no hay un transformador shade. Creía que había transformador. Por eso que voy a comprarme una tarjeta gráfica nueva. Batman Arkham's Origin. Todo perfecto. Todo bonito. Todo guay. Todo ideal ¿no? Y ya os he dicho mi noticia. Jugaré Arkham Origins. Lo empezaré este viernes. Y con eso me pongo en 4 putas series. Que bien. Que felicidad ¿verdad? 4 series de golpe. Ya estamos otra vez. Mira que dije que se lo iba a estar con 2. Pero con la tontería 4. No olvidéis de que Final Fantasy va a ser un Let's Play. Más personas me dijeron que lo hiciera Let's Play. Que las que dijeron que lo hiciera resumen. O que lo dejara como resumen. Así que... Espero empezar ya esta semana. Y retomar la serie. La empezaré desde donde se quedó el resumen. No voy a añadir capítulos extra. Porque no hace falta. Entonces. 4 series. Seguramente le meteré más cañita a Castlevania. Sin dejar Arkham Origins. Así. Lo terminaré y me quedaré con 3 series. Más que nada por aquello del tiempo. Que yo no siempre puedo estar subiendo 2 capítulos diarios. Hay días en los que salgo de la universidad antes y puedo hacerlo. Pero en otros días llego a lo mejor incluso a las 6 de la tarde. Y obviamente no me da tiempo ni harto de vino. Casi no me queda tiempo ni para estudiar esos días. Como para... Como para subir 2 vídeos. ¿Verdad? A ver que poder nos dan aquí. Venga. A ver. ¿Dónde es ahora? Aquí arriba. Ah. Ya he visto la señal de luz. A ver si nos dan ya las granadas. Las quiero. Las deseo. Las añoro. Es que las granadas de verdad son fundamentales en Infamous. Ir a base de rayitos es un coñazo. Cuando te salen 14.000 enemigos. Sí. Tenemos la onda expansiva. Pero no es lo mismo que tirarles 4 granadas un poquito dispersadas. Y que si bien no los matas a todos a lo mejor pues los dejarás en el suelo. Y podrás seguir tirando granadas. Mientras te recargas de energía. Ay. Casi me caigo. Qué mini paro cardíaco que he tenido ahí. Venga. Nos recargamos. Por vicio más que nada. Y nos metemos aquí. A ver qué poder nos dan. Que sean las granadas por favor. Granadas. Granadas. Granada de tensión. La que nos han mostrado. Perdón. La que nos han mostrado es la versión buena. Que se queda adherida al objetivo. Pero nosotros tenemos la versión mala. Que creo que está ya al impacto. No. No está ya al impacto. Pero podremos mejorar la verdad. Así que nos vamos a ir a los poderes. Aquí. Eh. Espérate. Espérate. ¿Esto qué es? Un relámpago que se mueve por superficies conductoras y alcanza cualquiera que cura. Ah. Vale. Coño. Esto es interesante. Qué putada que no lo tengamos. Onda voltaica. Relámpago. A ver. Es posible que los enemigos derrotados desaten una explosión eléctrica. Hostia. ¿Y por qué no me he puesto esto? Me cago en la puta. En fin. Arco eléctrico. Me faltan las misiones secundarias. Para usar arco eléctrico mantén pulsado L1 y R2. Consume energía. Vale. Bueno. Esto nos da igual. Eh. Granada de tensión. A ver. Para dividirlas esencialmente. Esta sería para aumentar el daño. Un poco cacas. Está bien. Pero esto va a ser cojonudo. Vale. ¿Qué más nos quedaría? Vale. Hemos comprado la reducción de daño. Voy a comprar aquí la mejora. Que nos va a venir muy bien. Y creo que con esto ya vamos a terminar de comprar por hoy. Y ahora pues. Tres granaditas en vez de una. No sé si aumentará el radio de explosión. Debería hacerlo. Vamos a restaurar la electricidad. Para terminar ya por hoy. Así. Como hoy he salido pronto de la universidad. Aunque he tenido que grabar dos veces esto. Así que lo mismo me da tiempo a jugar un poquito a Castelvania. Vale. Parezco gilipollas. Y voy a tener que hacer explotar las granadas. No conviene estar ahí cerca. Lo que me recuerda que no sé si nosotros podemos sufrir daño de las granadas. A ver. Vale. Sí. ¿Cómo va? Hasta George habla de eso. George. Fue él quien me llamó. Me dijo que tenía un paquete muy urgente en su mesa y que tenía que entregarlo. Así que lo cogí y me largué. Vale. Pues dice que nadie más podía entregar lo que tenías que ser tú. Para empezar era un encargo de mierda. Me iban a pagar una miseria. Y cuando llegué alguien me llamó y me pidió que abriera el paquete. Y después solo recuerdo cómo me desperté. Bueno. Me los conseguiste superpuderes. Y no te preocupes por yo no seros otros idiotas. Yo no te cubro. Les encanta cotillear. Yo diría que a nuestro señor Cole le preocupa más Trish que cualquier otra cosa. Pero ya la ha perdido. En el momento de ser malo se ha quedado sin novia para siempre. Por aquí. A ver si llegamos ya a restablecer la electricidad. Y en el siguiente vídeo seguramente haremos misiones secundarias. ¿Vale? Uy. Cuidado. Cuidado. Coño. Haremos misiones secundarias por aquello de... Que las veáis más que nada. Haré un par con vosotros y fuera. A ver. Venga. Por aquí. Perfecto. Y nos queda este. Un poquito más arriba. Ahora sí. Por eso. Próximo vídeo. Misiones secundarias. Por cierto me parece que se recarga sola la energía. ¿Puede ser? Ay sí. Qué cosa. No me había fijado. Se recarga sola cuando estás cerca de esto. Próximo vídeo. Misiones secundarias. Hoy hemos avanzado... Bueno. En realidad no hemos avanzado nada en la historia. Pero tenemos poderes nuevos. Así que se compensa. A ver si restablecemos la electricidad. Y fuera. Odio a estos tipos. Hijo de puta. Cuidado. 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 A ver si me van a joder. ¿Queda alguno? Me parece que no. Vamos a ver si podemos absorber. No podemos absorber electricidad aquí. Parece lógico. ¿Verdad? Pero ahora sí que podemos. Perfecto. Venga. Y electricidad restaurada. Me parece que nos quedarían... Creo que en la siguiente zona... Perdón. En el siguiente distrito son tres zonas. Y en el siguiente serían... Y en el siguiente serían, si no recuerdo mal, dos zonas de energía me refiero. De restaurar energía. Cuando lleguemos a los barrios, de hecho, no va a haber electricidad. Es una putada porque estás en bragas. Nada más llegas. Y me acaba de parecer que hay otra alcantarilla aquí. Ay, que sí que hay una zona más aquí. Ya decía yo. Pues igual aquí son cuatro, ¿eh? Agua en la puta. ¿Tú qué miras? Cabrona. Te odio. ¿Por qué? Pues no sé. Porque sí. Me han descubierto por qué los segadores estaban destruyendo las tuberías del agua bajo el puente. Si aíslan la red de abastecimiento de agua, podrán infectar con su plaga la ciudad. Cualquiera que beba esa porquería se pondrá malo. O algo peor. Genial. Sí. Y falta lo mejor. Me han llegado informes de que la fuente Smith está contaminada y hay muchas bajas. Vaya allí y confirme esta información. Luego ya veremos qué hacemos. Vale, pues con eso nos quedamos. Tenemos que ir a esta fuente, si no me equivoco. Pero eso ya será para el próximo vídeo. Por ahora me voy a despedir aquí. Que bueno, quieras que no. Ya hemos avanzado un huevo. Mira, un segador. No te vas a creer esto. ¿Sabes esas zonas de la ciudad que has estado limpiando? Ahí está. Pues ya no hay delincuencia en ellas. Y la gente está pegando carteles con tu cara. Rompes un par de narices y la gente lo pilla. Ya te digo. Por cierto, no quería decirte nada. Pero creo que tienes un aspecto diferente. Como más oscuro. Retorcido o algo así. No te sienta nada bien, tío. No me importa lo que la gente piense de mí. Hablamos luego. Bueno, pues Cole ya sabe que se está volviendo malote. No sé dónde coño se ha metido el segador que había ahí abajo. Pero se ha alargado del todo. En fin. Como os decía, paz y mucho vicio. Nos vemos próximamente con más Infamous. Hasta luego. Hasta luego.